Buenas amigos, seguimos adelante con un nuevo vídeo para un solo código de averías, como dijimos en esta nueva temporada. Queremos hacer vídeos tremendamente prácticos, o sea, los más sencillos, los más cortos posibles. Por ello no me enredo más, vamos a hablar de nuestra caldera Inmergad Bistris CEU Superior. ¿De qué código vamos a hablar? Del código 15. Cuando nos salga este código, ahí algo está fallando en la configuración de la caldera, algo no está bien. Bueno, vamos a mirar todos los parámetros que estén correctos. Volvemos a configurar, si hace falta, y ya está. Hay un error de configuración con el código 15 en nuestra caldera Inmergad Bistris CEU Superior. ¡Chao!